¿Cuál es o no le gusta? Allá es grande. ¿Cómo te gusta? ¿Y qué era? ¿Ya lo conocen? Todos conocemos las mayas. Ya lo conocemos. A las mayas le gustan las chicholas. No me gustan las chicholas. No me gustan las chicholas. Debería que esta más grande. Este es más rico. ¿Cómo te gusta el chiquito? Este es chorizo de lusa. Es bien rico, así con huevo. ¿No te gusta el chorizo? A mí me encanta. ¿Y a usted, nano? A mí me encanta. ¿Le gusta, de verdad? ¿Y el camarón? No, de verdad. Vamos a ver. ¿Para que sí usted? ¡Le cae, nano! ¡Le cae! Pues si usted compró mucho chorizo, pues ya debe estar payunteando. Hola a usted. Que le compren nomás. Vaya usted, cómprele. Esta es la dosis en... Y este... ¿Qué es de ella usted? Prima. Prima, eh. Ay, lleve de pija. ¿Paso? Ay, siente mal olor aquí, niña. Ay, pobrecita. Nunca ha venido al mercado usted. ¡Yonata! Que barbaridad. Le cae aporrando por eso. ¡Ven! ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Quién? Ahí es el pasurero. Ahí es el pasurero. Pues sí, pues. Compre ya. El mismo, usted. El mismo sabor. ¿Cuánto da por la libra? A la docena, eh. A la docena, eh. A la docena, eh. Dos dólares. Sí. Gracias. Si lo bote, le cae aporrando. ¿Cuánto le sale? 58, 85. Ok. Pues sí, entonces, ¿cuánto va usted? Llevemos, para tener congelado, unos 10 dólares. ¿Va a usted como a usted le gusta? ¿Va a usted? Va a estar comiendo nada. ¿Va a usted? Nano, va que asados son buenos, por favor. Va a tener que poner. Nano. Nano. ¿Y a ti cruz no le gusta chorizo? ¿No tiene valor de comérselo? ¿No tiene valor de comérselo crudo? ¿Y usted? ¿Va a otro día y lo comemos? ¿Va a usted? ¿Usted comieron un chorizo crudo? Sí. ¿Va a que sí? ¡Va a que sí! ¡Va a que, vay a que! ¡Va a que, vay a que! es que lo comimos hasta el pescado no lo vamos a comer un chorizo será bueno crudo y más que ese viene con hierba será rico crudo yo creo que si cabal le podemos hacer un reto con el chorizo la acepta usted un reto de comer chorizo crudo ahorita crudo nano si anima a ir banano desanimaba si va y es de que le agarra eso que paso ah si wey unos dos cartones por otro lado no dice chorizo crudo 10 dolares ah no cuantos libros son cuantos ah 5 docenas no si eso dije yo es lo mismo no si van los sabores también este cual diferencia es que este es de tusa y el otro no y esto lo pese con huevo y esto también se puede quitando la tusa no es que ese es el mismo pero no es el mismo es el mismo es el mismo sabor por pero es que estos son los que están haciendo a chiquitos se me vean más grandes si yo son lo mismo gracias eso le hace entonces 5 falta 1 de 5 cuánto era pues entonces son diez a cinco libras y entonces que estaba pensando yo que es rico que está pensando en el resto de chorizo ahora no bueno qué hay hasta pero a la voz también va a ir al huevo para esto la única por la única me hablaba Y ya va a ser Semana Santa, pues, muchachos. Y esto vamos a ver para qué. Para Semana Santa, ¿só? Cabal, para eso, Gasparín. Nada en la escuadra, pues. Este es muchachos, la única que me ha hablado. Vamos, pues. Vamos a fregar. ¿Ah? El hermano, es que va a llevar, que le doy, venga. Hola. Sí, pero te voy a pasar a llamar, que no te voy a pedirle. ¡Ay, ya madre! Bueno, me dijeron que le dijeron, ¿no? Estas bichas son locas, ¿verdad? Ella, bichas tontas. Sí, además te voy a comer, le digo, y ahora venis viendo. ¿Compremos, pues? ¿Cuál? ¿De esta misma? No, llevamos de esta. Enseñé la foto de cuando fuimos al hospital y le dice, ¿de esta quiero? Dígale. No, esta compré. No, de veras, saca el teléfono, busque. Ah, igual, pues. Igual queda esta, entonces es moda ahí. No, no, es de la que nosotros tenemos modesta, es que como yo la... Aquí vengo a comprarla toda y por eso ya quería... ¿Usted viene aquí a comprar? Sí, yo... ¿Aquí está puesto? No, aquí vengo a comprar. ¿Ya la conocen, entonces, pues? Ajá, entonces por eso me decía, de las camisas que voy a tener. Ah, por eso. O sea, también de esta, por supuesto, de esa. Ah, pues sí. Pero sí le dijeron que estaban igual las de ella. Pidieron, buscaron. Yo le pedí de esta. ¿Pisa tiene? Espérame, la voy. Ah, vieron, chiquita. Usted me va a servir para que no me amara el teléfono. Hola. Pisa. No me recuerdan a alguien en que pantalones y las camisas. No, buen Dios. Hasta el cuerpecito. Fíjense que lo chistoso. Venimos aquí, miren. Venga, aquí se llama Estefan, se llama este muchacho. Y le dice, mirá, es la mujer que quería, estejo de Inventaña. Y la monita me quedó así. Y le dejó los riscos de ahí. Y entonces la monita me dijo, ¿por qué? Es que ese pato no tiene. Esta bichaba, esta bichaba, amor, y con el trauma, ¿vay? Sí, algo. Super a la bichata. Super a la bichata. A mí, a la muchacha le dice, un clavo sacra otro clavo. Sí, mamá. Sí, bueno, Normita. ¿Qué me cuadra? Sí, sirvió de clavo. No, de clavo sirvió porque va usted. Sirvió de clavo, va. Con Armando sirvió de clavo. Sí, yo sí iba haciendo compras yo. Esa mujer. Es que sí, va. Sí, lo agarra, por lo que yo digo. Mejor sí iba haciendo compras yo, digo. Bien inocente, ¿escuchó? ¿Y la verdad es que se hizo, muchachos? A saber. Sí, sí. Sigamos con la verdadera, pues, no nos parará tarde ya. Mandarina lleva, grasa lleva. Tusquia. Sí, como ya estaba muy apreciada. Por eso. ¿Sabes que lo voy a pelar? Por lo que no es bueno. Gente va. Sí, ¿no? ¿No, no, no? Pues, obvio. Uy. ¿Te cae, muchachas? No, es que me cayó. Yo la recogiera, dice, pero... Tenga. Pero... Bueno, ni modo. Toma. Bueno. ¿Tú ya lo voté? Javier, agarra. Ten permiso. Agarra. Oye. Ya, Daniel, chiqui. Agarra una. Me agradece mucho. Sí. Una quebo. A ver. Una quebo. Una mandarina que agarre carra. No, pero la y la verdura lleva. No, va a seguir. ¿Traburémoslo? Por eso no te digo yo, pues. ¿Traburé? ¿Traburémoslo? Qué bonito. ¿Traburémoslo? Quítate. Déjeme. No, entra, eh. Ay, no. No, 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 no. No, no, no. Chepito. Hola. Mocos, anda a visitar. No, andas comiendo. Mocos, son vos. limpiarle con la camisa o algo te cae la di no es queso yo lo vi verde yo no le miro nada ve si yo no le veo nada 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 por la la di Julio Tepito le va a caer parrando el niño permiso, permiso, permiso a vos te dijo así pues a vos te dijo a vos te dijo a vos te dijo a vos te dijo ahí le dijo corazón dijo no dijo que trae la lista vos no, no está vos pasa hija vos la traes para el aire para el color de espalda chiqui lo trae no, 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 no usted la trae chiqui chiqui, usted la trae la lista chiqui chiquitina 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 enana que lo hagan que lo hagan dije yo porque ahorita todavía porque ahorita a verba y ahorita no parece que sea vaya niña chiqui usted también es sirena así que pongan las pilas a comprar allá está la sirena aquí aquí está más desocupado ¿cuánto de rábano? ¿2 dólares? ¿ah? ¿quién me despacho? a ver que no la miran usted a mí se le mira a usted sí está más grande que ahí casi le llegaba ahí ¿cuánto años tiene usted? 11 ¿y va a cumplir ¿en qué fecha? ¿qué cumple usted? ¿en agosto? ¿en julio? ¿qué fecha de julio es que cumple? 7 ¿y usted cuca ¿cuándo es el cumpleaños? julio ya casi va a ser un mes más o menos va quedando ¿y cuántos años va a cumplir niña cuca loca? 9 años parece de 6 de julio ¿qué va? ¿y usted cuánto? 7 de julio el 7 de julio yo el 20 de abril ¿qué quiere para el cumpleaños usted? ¿otra fiesta con chistín? ¿se acuerda que puso en original la fiesta con chistín? el video lleva 6 millones y media de vista el cumpleaños suyo ¿sabía eso usted? 6 millones y medio lleva ¿dónde nosotros bailamos? ajá ¿dónde bailan las locas? es que usted puso bueno en el video va ajá cabal entonces usted cumpleaños lleva con chistín para hacer el video lo debemos a reproducir o a usted chistín llegó ya no era para hacer el chef ¿era? si era ajá ¿qué anda? ah no ¿qué va a creer? ¿qué es hora como usted? eso de va a creer ¿de que está va a creer? ¿tú me dieron pero qué es esta basura? vaya vaya medio de más duro vaya 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 jajaja así cuento y a los cuchillos le llevo pelador de verduras 5 m la manita que no la van a caer ponga la manita ahí hay tres y dos y cinco cuánto es 35 seguras es que ya no sabe 10 más bien pero me lo voy a cambiar vaya vaya el mismo puño sumar ya cuánto 5 5 5 5 5 5 5 así se aprende en la escuela mira y si está aburrido y si en el mercado usted usted está acostumbrado a venir al mercado no permiso por favor no está acostumbrado a venir al mercado yo sí porque mi hermano aquí tenía un puesto antes venía y pasaba aquí y me iba a chile ah no hombre ahí después llega para allá usted es carachuqueño entonces yo a ver estoy muy agarrado ah y ahí para allá allá donde trabajaba Miki de arriba ¿cuál que te llevó? ya me cachaba pues si usted no está acostumbrado a venir al mercado no, no está acostumbrado a comprar aquí cosas de colegas o sea que a comprar no viene con su abuelita con su mamá este no, ya viene ah ya viene y ahí está vendido y ahí está vendido y cuando va en el mercado mire más la línea pero usted no siente mal olor a andar aquí usted mire más en 4k no como otra gente que la pican de de personas de ciudad de ciudad viene esta bicha ahí sí ah sí me ha dicho ahí en la ciudad yo también y no me la pico ¿qué es la? así anda ¿cómo decía? ajá cuando estábamos ahí adelante el pescado le dije si qué feo le agarra usted yo acá que cuando estaba chiquito yo me llevaba mi mamá a mercado pero me llevaba me llevaba pero ya rezamos usted ya le voy a contar estefany arriba ahhh arriba ¿a dónde está la arriba usted? allá allá ¿qué esconde usted? yo me admiro de mi prima para que sí vaya aquí ya no me veo ya me admiro de mi prima yo también